Número 2 Fijate si está filmando. Rojo, fijate. Sí. Vale. Está derecho ahí. A ver, ponérmelo soltoso. Está derecho. Sí. Vamos a ver, ¿no? Que lo esté muy para abajo porque firme al piso. Tiene que estar derecho al casco. Pórete al costado. Ahí. Dale. Arriba la fila. Vamos. ¿Sí? Sí. Dale. No. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.